Esta casa es de 5 cuartos, 3 baños, 3 garajes, desde el 2100, casi 2500 pies cuadrados en área bajo aire y casi 5000 pies cuadrados en área total, la están vendiendo por 293 mil dólares, miren la cocina, una espectacularidad de casa, una casa gigantesca, para una familia grande, pero un precio muy barato para esta casa. Por eso, miren el baño auxiliar, el baño principal, este es el baño auxiliar con los clósetes, este es el baño principal con los dos, este es el clóset de ropa, el baño principal, un gigantesco clóset, es una pieza, esta es la segunda pieza, la pieza principal en la parte de arriba, una espectacularidad de casa, esta es la parte de atrás de la casa con un canal, limita con un canal, está el canal, esta es la piscina, la piscina de la casa, aquí tengo la piscina y la casa, tiene dos niveles, una casa super grande, está en una unidad que es unidad cerrada, no hay paso para ninguna parte, super casa, super barata, esta casa, esta casa es una super casa, llame a Sergio Jaramillo, 39, 6,46. Gracias.